Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Sword and Mark. Y vamos a continuar en este brbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrf que es Pokémon Rojo Fuego Random Log. Sí señores, lo dejamos justo a mejor aquí en el último capítulo, conseguimos nuestra medalla. Y pues nos mataron a... Nos mataron a nuestro... amigo. Vamos a decir... De nuevo... barboach. Oh, tu barboach era un... en la super evolución, pero da igual. Era nuestro barboach... Y nada, como veis no tengo... Tengo los de estos porque he tenido que volver desde un principio del juego hasta aquí, porque se me corrompió la partida. No era mucho, creo que es desde la cueva, ¿de acuerdo? Desde la cueva que no se veía nada, hasta aquí. Estoy harto de que me pasen cosas de estas. Y nada, en el siguiente capítulo, tranquilos, que tendréis de nuevo vuestros nombres a todos, ¿vale? Así que nada, vamos a continuar nuestra aventura. Y... ¿dónde lo dejamos? Sí, tenemos que ir a la cueva, bueno, a la cueva, la mazmora Rocket, a ver qué nos aguarda en ese sitio tan, vamos a decir, maloliente. Bueno, y este señor es muy, 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 muy hecho a ver un cartel. Sí, ¿te pagan para ver carteles? No, pues corre, joder, trabaja. Yo protejo este cartel, lárgate de aquí, es mi cartel. Batalla en el centro, batalla en el caseiro. Ahora viene de todos los seguratas, todo, y nos mandan a ir a tomar por el culo. No volváis. Uh, vale, estamos jodidos. Creo que está súper bajísimo el audio, así que lo voy a subir un pelín. ¿De acuerdo? Segundo. Mismo. Y vamos a ver, puño dinámico. Y lo fallo, por supuesto. Claro. Bueno, tiene 50%, así que el próximo debería no fallarlo. ¿A que sí? ¿A que sí, no, Spar? ¿A que sí, play, si quieres? ¿A que no lo fallas? Claro, es que es todo probabilidad. Vale. ¡Tal luego, Lucas! Debería luchar con Hariyam un poco. Right, chuti. Shackle. Buah. Tengo mucho nivel. Lo siento, pero tengo mucho nivel, Maribel. Así que vamos a intentar no luchar mucho, porque tampoco es que quiera ir a un nivel. Le subo 10 niveles a cada uno. Es que... ¿Qué coño? Quiero decir, ¿por qué? ¡Tal luego, tal luego! ¡Dios, qué poco! ¡Oh! No, no me quita nada. ¿Me quita normal? No, para mí. ¿Por eso tú eres? ¡Dios! Ahora tengo que volver, porque no tengo antiparalip. ¡Dios, soy un muro! ¡No me hace nada daño! Pero te haces soldado, Team Rocket. ¡Ah! Es una putada porque no puedo... Hay gente que se queja del eco. No puedo solucionar el eco, tío. En serio, tengo todo abierto y no puedo solucionar el eco. Es algo que viene de sí en la casa. Y es imposible, os lo prometo. Bueno, hay un montón detrás de él. No lo sabemos todos. Se abre una con puerta. El señor no ha necesitado con puerta para bajar. Como habéis visto, él baja con su mente. Es un phantom. Y estamos aquí. No me jodas, tío. Yo digo, no vamos a luchar mucho. Les he destrozado nuestros planes. Ni siquiera he empezado a destrozarlos. Aún estoy haciendo una bola de papel de ellos. Y estoy empezando a tirarlos al fuego. ¡Eh, eh, eh! ¡Gulpin! ¿Cuál es un gulpin? ¡Meh! ¡Qué morritos! Esto tiene que ser tipo planta o tipo normal. Así que... Me la juego sofoco. ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Pah! Es tipo normal, parece. ¿Qué evolución a Gulpin tiene que tener evolución? Porque un Pokémon tan cacker no puede ser así siempre. A ver, Caravana. Caravana. Jariyama, venga. Que es tipo siniestro. Le meto una hostia de esas a doble filo. ¡Bum! En todo el... El Kabesuka. A ver. ¡Uh! Es que tengo buenos ataques. Aún... Patada giro creo que es el ataque más fuerte que tengo. Dependiendo de la... Del peso. Porque puedo hacer también... Golpe bajo. Y depende del peso que tenga. Algún monstruo. Le quito más o menos. Y nada, aquí está el Jariyama. Derotaste al soldado Team Pocket. ¡Chamuncao! Debería ahora dejarme en cada zona los... Los... Vamos a decir... ¡Ah! ¡Los gordos! ¿Cómo se llaman los gordos? ¡Cinturón negro! Eso va a ir directo a Jariyama. Sea lo que sea. Encima. Sea lo que sea y va a ir directo a Jariyama. Porque lo necesita y porque es tan rechulón que me lo voy a poner siempre. ¡Joder! ¿Quién eres tú? ¿Y cómo has llegado aquí? Te cuento. He visto un tipo mirando un cartel muy intensamente. Le he preguntado y él, sin decir nada ni media palabra, me ha atacado. Después he bajado por unas escaleras mecánicas dentro de un casino ilegal. He llegado hasta aquí y ya. Es una... Es poco. Vale, voy a cambiar. Jariyama. Va, desarme de mierda. Tranquilo. No es muy eficaz. ¡Ah! Me ha quitado el cinturón negro. Espero recuperarlo. Creo que sí, ¿no? Vale, fuera. ¡Todo ego! Y el tosca. Joder, eso es lo peor que tiene este cabrón. Caraván. También me quedo, tío. Vale. ¡Taluego otra vez! ¡Venga, patada gilo! Patada gilo. Es que da una patada como a lo Bruce Lee. Joder, un tipo tan gordo dando una patada a lo Bruce Lee. Joder, si Jariyama tiene unos pies de bebé. ¿No habéis visto en la foto los pies de bebé que tiene Jariyama, por el amor de Dios? Look at this. ¡Mira esa mierda! O es un traje, es un kimono. No sé, es como un traje tribal. Algo raro. Y aún así voy a subir un poco más el audio porque yo no lo escucho y... Yo creo que sí está bien. Así que nada. Vale, ahora sí vamos a bajar bajo porque no se puede bajar arriba. Y vamos a... ¡Tun! ¡No! Vale, vale. ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Uh! ¡Uh! Aquí puede haber cosas buenas. Piedro un árbol. ¿Puedo evolucionar algún Pokémon? Si me toca ese Pokémon. Escava corazón. Bueno, aquí creo que no sirven para nada, así que vaya puta mierda. Y... MT11. ¡Madre que me parió! ¡Madre mía! ¡Qué mierda de MT11! Vale. Vamos a ver por aquí. ¡Qué locura! ¡No, no quiero volver! Espera, espera, espera. Espera, espera. Pensemos. Ah, por aquí. Ahora por aquí arriba. ¡Otra opción! ¡Bien! ¡Vierta madre! ¡Vierta madre! ¡Una otra puta carta! ¡Dios! Estoy hasta los huevos de las cartas. Me han dado como 10 en todo el juego. ¡No es coña! Vale, vamos por aquí. ¡Yuhuu! 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 Vale, que... Esto es súper roto, porque es como... Estás dando un montón de vueltas y luego... ¡Bua! Y ya sea, se ha armado la borda. ¡Jeje! ¡Uh! ¿Por aquí? ¡Hum! ¡Uh! A ver, ¿qué hay? ¡Piedra hoja! ¡Vaya mierda, tío! Si esto lo puedo comprar ahí arriba. ¡Oh! No hay nada. Voy a intentar no luchar contra estos, porque como ya digo, tengo un nivel enorme. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Debería pasar andando. El jefe dijo que se pueden ver fantasmas con el Scopscape. El jefe te dijo que se tira a tu mujer todas las noches. ¡Hugo! ¡Ah! ¡Houter! ¡Joder! ¡Cinco Pokémon! ¡Ay! ¡Dios! ¡Tumor por el culo! ¡Tangela! Me quedo. ¡Llemanada! ¡Joder! ¡No falle a esa puta llamada! ¡Nunca! ¡Blaziken! ¡Nunca! 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 Espera la oveja de la segunda generación, tío. Muy eficaz. ¡Bien! Todo controlado. Dratini. ¡Uf! Tipo dragón. ¡No tengo nada que le afecte! Así que... ¡Coño! Voy a hacer un ataque tipo normal. Un megapuño. A saber que... Es que no puedo hacerle nada más. Y Lodred. Lodred es tipo normal. ¡Ah! Debería de haberme ido. No pasa nada. ¡Muere! Total. No da mucha experiencia. Vale. Derotaste el equipo al Team Rocket. ¡Me rindió! ¡Jeje! Y su... Y tu... Bueno, y tu esposa también se rindió. ¡Oh! No. No, no, no. Este tipo no. Vale. No sé si Bajo habrá de este tipo algo. No sé. ¿Puede? Sí, tío. Sí que hay algo. Debo luchar. Para conseguir ese algo. Ese dichoso y anhelado algo. ¡Nos dijeron desde arriba que venías! ¿Cómo? Ah. Claro. Todas las personas que han matado. ¡Jeje! Snorun. Yo creo que solo con el follón que estoy armando ya se nota que hay algo que falla por aquí. ¡Sofoco! ¡Anihilator! ¡Dios! He bajado polvo. Con Snorun. Ha sido polvo. Vale. El ataque especial ha bajado un montón. Eso es una mierda de Sofoco, tío. Mr. Mime. Mr. Mime. Vale. Me voy a quedarme porque tengo mordisco. Mordisco, no me jodas que es tipo que viene con el ataque especial y ahora me cago en la puta. Me cago en la puta. Ah, no. Ah, no. Claro, viene con el ataque especial. Si esto me hubiera dado. ¿Qué cojo? Guay. ¡Ay, Dios! ¡Ah, no! ¡Qué mierda he hecho! ¡Dios! He abrido Windows. ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Dios! Me cago en tu ataque niebla de mierda. ¡Ay, Harijama, tío! ¡Qué mierda! Si tenías toda la vida prácticamente. Tenías cinco o seis niveles más que él. ¿Por qué no lo aguantas? ¡Me apoyo a la mierda, tío! Tenía un nombre muy épico. Se iba a llamar Goku. No me jodas. ¡No me jodas! Espero que sea interesante lo que hay detrás de aquí. ¡Oh, Dios! ¡Qué puta mierda! Harijama, tira tu objeto y se lo vamos a dar a una sigla, aunque solo tengo un ataque. Esto debe de ser la maldición, tío. ¿En serio es la maldición? También, polvo start, ¿no? O fresca. Vamos a darse la play. Y una super moción. Si no, te tiene que ir al tope de vida. Hay alguien que esté un poco mal. ¡Uy! Aquel tiene... Pañuelo verde. Y te quemar. No tendré, ¿no? Por tengo relajo. Que creo que es un ataque de tipo... Volador. ¿Dónde está? Este tipo volador es tipo normal. La mitad de los PS. ¡Uf! Le vendría bien a Blaziken. Le vendría muy bien a Blaziken porque tiene buena cantidad de PS. Y Blaziken tengo que tenerlo, vale. Voy a ponerlo, vale. Puño dinámico. Puño dinámico en maldición. Uf, es que tiene buenos ataques. Mejor no. Mejor me lo guardo a ver si tengo algún Pokémon. En el siguiente capítulo intentaré coger algún Pokémon de estos Chachi Pistachis. Y llevamos 13 minutos. No pasa nada. Parte amarilla. Seguramente nos pasemos la cueva rocket en este capítulo. Quedaría bastante épico. Joder. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! Me estoy volviendo loco por la muerte de mi amigo Harry. ¡Hari! ¡No te olvidaremos! ¿Goku? A ver. Para aquí. Y por ahí. ¡Uh! No me ha pillado. Es ciego. Polvo. Brillo. Esto suena bastante. ¡Huel! ¿Dónde está? ¿A lanzar un destello que baja la precisión siempre? ¿O es solo una vez? Eso lo voy a dar a Gardevoir. Si es solo una vez, vaya puta mierda. Si es todas las veces. ¡Dios! Está súper broto eso. ¡Oh! ¿A qué combinación de números más complicada? ¡1-1-0-0-1! Significa que te jodan. ¡Dios mío! Esto suena súper epic. Roca del Rey. Al llevarla puedes debilitarte cuando lleves a tu rima. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! Pero no sabes cómo tienes que irte a la mierda dentro de un random lock. ¿En serio? ¿Me das esto? Roca del Rey. Que te matas. Ya. Déjame un poco más fácil. Si se puede. Vale, esto... Me metí hoja afilada. Bueno. Es algo mejor de lo que yo creía. Este tipo tiene la... Esta, ¿no? No funciona el ascensor. ¿Quién tiene la llave del ascensor? ¿Quién tiene la llave? La gita. Sí, ello. Madre mía. ¿Cómo vas a morir? Solamente por eso. Solamente por eso. Miltank. O la señora de los PS. En los ubres. Joder, si todos los Pokémon nacen de huevos. ¿Por qué esta tiene ubres? ¡Hostias! He descubierto... He roto Pokémon. He roto Pokémon sin querer. Es verdad. Nacen de Pokémon y esta tipa tiene ubres. Ay, 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 ay. Aquí hay una especie de... Algo que no cuadra. Señora de la leche. Vale. Pero en serio. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ubres? Magmer. Magmer. Vamos a poner a... Nos quedamos mejor. Sí. Va a ser una batalla un poco épica. Si fuera la evolución sería aún más... Magmer tiene evolución. Creo que es Marmotaj o Alosidios. Maldisco. Onda Ignea de mierda. ¡Madre mía! Onda Ignea de mierda. Y me ha quitado 40. Es que no tengo nada de defensa. En serio. Soy mierda. Vale. Cuerpo llama. Otra vez Onda Ignea, tío. Vete de la Onda Ignea por donde te quepa. ¡Cabrón! Y me hace luego. Un 1.30. ¿Aprendime algo? No. No quiere. Vale. ¡No! Así. A secas. No. ¡Oh, no! He perdido la llave del ascensore. Llave del ascensore. Vale. Os vámonos al ascensore. Llevamos 15 minutos. Vamos rápidamente al ascensore. A ver si podemos... Tenemos que enfrentarnos contra dos del rocket. Pero no pasa nada porque nos vamos a hacer de una velocidad que da susto. ¿Vale? Que da pasme. ¡Uh! Tengo que ir para abajo. Sí. más. Vale, vamos por aquí entonces. Yo me lo sé de memoria. Jo, jo, jo. Vale. Aquí es. Perfecto. Y aquí. Perfecto. No quiero ir a ese piso. Al cuarto. porque el tercero no tiene ascensor, es una gilipollez como un piano, el grande uuuh super poción, bueno aumentamos nuestras reservas de super pociones no, venga ya te conozco, tu arruineaste tus planes en el monte Moon si, tu eres el señor que si, te conozco sea los señores que derroto me acuerdo de sus caras vale, uuuh, lazy cat madre mía, bella mierda pinche please, a ver, natu bueno, otro mordisco que mierda de pokémots teammate, hum, esto me mola más joder, jale llama guardepoire voy a hacer un paranormal que se va a cagar en su día vale, hasta luego va, perfecto soldado del team pocket me han vuelto a machacar si, porque tienes mierda tío vale, acaso no ves la belleza en nuestros actos malvados belleza y actos malvados no puede ir dentro de una puta frase no sé si me entiendes joder puto listo o si depende de como veas la belleza no vale a llamarada y lo remiento debo reventarlo vamos vale, perfecto así que nada vamos a continuar joder que les pasa a los pokémons shities joder morir togetik togetik es más que togepik o de que tengo togepik nah, es una segunda evolución mierda sofoco nooo me baja el ataque mucho da igual tengo ataque especial con sofoco adiós es un ataque y golpe crítico no creo que hubiera falta pero adiós bien está lo que viene a cagar ah, tío te rotaste el team pocket ay, 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 ay shworn vale, ya está, ¿no? uh, vamos a enfrentarnos al señor Giovanni que viene de Italia eso está en lo americano yo solo chapurreo el italiano 46 vale, perfecto y vale vamos a ello uh, tengo muy pocos PS con Blaziken pero puedo ejecutar un ataque por lo menos Giovanni estoy muy impresionati de que te ya ¿qué? de que hayas llegado que presto presto Team Rocket necesita los pokémons para financiar sus malvados planes yo soy Giovanni soy líder y entonces vas a tener que ver conmigo me tomen todo vaya mierda seguro que tienes pokémons más fuertes que tus vamos a decir lacayos hondor hosquias ay, desde pequeño me voy a tomar por el culo hondor es siniestro siniestro o fantasma fuego mierda tormento joder no ¿qué es tormento? no entiendo bueno no es muy eficaz vale si es tipo no es tipo siniestro fuego qué guapo qué guapo tío ¿verdad? vale voy a hacerle un súper puñetazo porque no sé qué hacerle a este tipo menos mal que no me ha sacado la evolución si no estaría bastante más jodido a ver te voy aprende algo aprende algo aprende algo aprende algo intercambio qué puta mierda es de intercambio 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 ¿cómo coño quieres que aprenda intercambio si tengo la habilidad de aprender la habilidad del mismo tipo? gilipollas joder qué mierda de juego en serio hostia cómo se contradice entre ellos shurken joder tío el joani tío tienes que mirarte la mierda de pokémons que tienes porque no es ni medio normal este es el pokémon más flojo de todos los pokémons tío tienes que robar un poco más de pokémons tienes que robar un poco tu mañana despierta tío tengo que robar más pokémons tengo que ser mejor ladrón pokémástico vale qué mierda tío joani me cago en ti es que mereces morir mereces morir junto a tus pokémons derrotaste jefe joani tío lo puedo derrotar con un pokémon medio muerto tío con el pokémon más flojo que puedas tener ¿qué? esto es imposible imposible amada que te pareja tío esto es imposible te he ganado pero pero de calle ya veo que has entrenado tus pokémons con mucho cuidado no hacía ni puta falta pero jamás entenderás cuáles son mis planes en esa ocasión te dejaré pasar espero que nos volvamos a ver yo no scope shield vale pues vamos a ir dejando por aquí yo creo que ya es hora y nos vamos rápidamente oh yeah vale y en el siguiente capítulo no sé qué haré no sé yo vivo al día en esto de pokémons seguramente no sé nos pasemos los toda mierda no me jodas te dejé vivo te has perdido pobre yo te ayudaré a encontrar el camino madre mía suena todo épico pero al final solo es una violación numel numel tío numel está como drogued ¿veis visto qué ojos? madre mía mordisco ataque rápido mordisco me has echado un ataque rápido que me ha quitado dos tío qué les pasa al team rocket antes de las más épicas llamarada y me ha quitado un pokémon tío por un ataque de mierda tío casi me quitan dos que era un ataque de mierda de niebla de mister maimodio mister maimodio ahora que es uno de los pokémons que más me gustan de esta generación adiós vale pues eso espero que os haya gustado este capítulo vamos a continuar en el siguiente yendo a la torre pokémon la torre más espeluznante del mundo así que eso dadle like favoritos suscribiros al canal y ya sabéis también intentaré pillar por lo menos un pokémon porque me voy a dejar al snorlax por fin me ha llegado el gordo el snorlax me lo voy a dejar porque seguro que es un pokémon de nivel 30 y un pokémon de nivel 30 como que ahora es casi no pasa nada si no lo vamos a decir si no lo entrenas así que eso voy a desesperarme a coger snorlax y me los voy a dejar vale nosotros dos curamos perfecto pero es que ganamos una barbaridad de experiencia no es ni medio normal porque a estos a este tiempo pocos pokémons que yo haya tenido pocos pokémons he tenido uh hariyama debe de irse lo vais a ver y bueno goku siempre te recordaremos como goku eeeem este débil si este débil a mover pokémon no este mi equipo o sea dejar pokémon y no a saltar adiós 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 cuando saltas un pokémon se pierde muere aniquilado y nada ahora si como estoy tardando hasta el próximo capítulo adiós que no 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 Gracias por ver el video